que tal gente de youtube como estan? bienvenidos a un nuevo video para este canal y pues bueno gente en esta ocasión estamos aquí en un parkour con el dune este camion que es mas inestable que no se que gente la verdad pero bueno es muy inestable este camion así que bueno vamos para allá arriba y pues bueno gente vamos por esta pista acrobática es un parkour con el dune como les dije así que pues bueno son 32 puntos de control llevamos uno bueno ahora agarramos el segundo punto y bueno gente es un camion muy inestable que se va para los lados como pueden ver o sea es muy inestable gente este camion es muy inestable o sea para un parkour ni me lo imagino pero bueno o para una carrera así con muchas curvas como esta la verdad que nada gente es muy inestable este camion pero bueno vamos allá es un parkour aquí por el monte chilead así que bueno vamos a ver que tal sale vale hacemos un poquito de caballito para agarrar un poquito más de velocidad vale vamos vamos gente que se puede ganar esto uy cuidado que me como el pino no? o sea el único pino que hay me lo trago vale gente vamos vamos por aquí hay que tener mucho cuidado porque este camion es muy inestable como les dije miren miren se va para los lados hay que tener mucho cuidado eh gente bueno tenemos que subir el monte chilead con este camion la verdad que yo flipo yo pensé que iba a empezar el parkour de una pero no tenemos que subir el monte chilead primero tenemos que subir el monte chilead vamos subiendolo lentamente recio vamos super bien super mega épico el parkour así que nada vamos vale gente tengo el mando un poco malo eh sinceramente tengo el mando un poco malo si me va la cámara así para la izquierda pero bueno tengo que tener el dedo ahí para que no se me vaya la cámara para la izquierda vale vamos subiendo 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 no uy casi casi me doy vuelta eh casi me doy vuelta bueno 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 gente que todavía no empieza el parkour eh todavía no empieza el parkour vale vamos vamos subiendo por aquí mi gente vale vamos super bien vamos vale perfecto gente perfectísimo lo hicimos brutal eh lo hicimos brutal vale ahora si empezamos con el parkour vale ahora si empezamos con el parkour vale vale vamos vamos por acá tiramos la pelotita ahí está vale perfecto vamos por acá pasando por estas zonas no bueno bueno me caigo me caigo gente pero no porque el dune había sido inestable ahí en esa parte o sea me caí solamente porque me fui para un poco para la izquierda bueno 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 otra vez me fui para la izquierda y me caí no puede ser eh gente no puede ser vamos bueno gente el parkour o sea es muy fácil el parkour pero me la estoy pasando un poquito raro ¿no? a ver vamos ahí está perfecto perfectísimo perfectísimo ahora si lo hicimos brutal vale cuidado con los pitorrillos que la verdad no me quiero comer ningún pitorrillo vamos perfecto perfecto vale cuidado con el cuidado con ese pitorrillo que bueno hay que tener cuidado gente vamos vamos por esta zona bueno bueno esta zona se repite como nueve mil veces ¿no? no quisiste poner una más creador a ver vamos lo bueno es que agarramos puntos de control o sea mira nos dan rp por tirar la pelota la verdad es que eso se agradece muchísimo que sea poco porque esta cuenta todavía no la llego ni a nivel 100 gente vamos perfectísimo brutal brutal litibro vamos vale esperamos a que la señal pase y pasamos ahora a nosotros perfecto vale perfectísimo vale gente de momento lo estamos haciendo brutal las únicas partes que quedan ya son de estas de a ver mira mira la pelota donde va bueno 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 las pelotas ¿cuál cae primero? ¿cuál cae primero gente? ¿cuál cae primero? ¿cuál cae primero? la izquierda ¿no? si 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 o la derecha bueno se quedaron pegadas al suelo las pelotas ¿eh? uy cuidado con esta zona cuidado con esta zona gente las pelotas se uy me caí las pelotas literalmente cuando cayeron se quedaron pegadas en el suelo así como con este fic con scotch pero bueno nada que hacerle vamos este fic gente no se como se llega a su país ¿eh? en mi país se dice este fic este fic este fic es pegamento para pegar así de eso que te piden en la escuela vale vamos de momento lo estamos haciendo brutal brutal ¿eh gente? o sea literalmente no nos estamos cayendo bueno si obviamente nos cayó porque el camión es más inestable que no sé qué bueno bueno se me está cayendo un poquito el el pussy para el lado se me cayó el pussy no me caigo otra vez gente no puede ser ¿eh? o sea tengo una suerte de cangrejo vamos para atrás reversa ahora para adelante perfecto vale gente no bueno gente el camión más inestable de la vida en serio el camión más inestable de GTA V junto con la patrulla de GTA literalmente vamos vamos para acá vale chocamos con la señal pero no nos pasa nada vale brutal bro ahí estaríamos cuidado con esta zona cuidado con esta zona la verdad es que me la quiero pasar esta zona vamos subiendo subiendo poco a poco al siguiente punto de control bueno esta zona se repite muchísimo ¿eh? esta zona se repite muchísimo yo pensé que era un parkour más entretenido pero bueno la verdad es que igual esta chido esta chido esta chido el parkour nada que decir del parkour esta chido esta chido vale vamos vale perfecto uy ahora si se puso un poquito complicado el parkour a ver vamos a tener que hacer así y pasamos así bueno ¿cuánto tenemos que repetir esto? como unas 5 veces ¿no? si 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 como unas 5 veces tenemos que repetir esto a ver hay que tener muchísimo cuidado gente hay que tener muchísimo cuidado ahí estaríamos perfecto brutal lo hicimos brutal ok ahora hay que hacerlo nuevamente vamos subiendo subiendo ahí estaríamos lo hicimos épicamente cuidado que el carro se abra al lado ahí está vale gente queda la última y agarramos el punto de control más que todo para asegurar los saltos vamos vale gente perfecto lo pasamos brutal esa parte yo pensé que era un poquito más complicada pero no vale agarramos el punto de control y ya estamos al otro lado vamos bueno 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 no 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 uy pensé que me caía bueno bueno de repente el camión se me va para un lado vale gente vamos saltando por estas mega rampas vale vamos saltando por estas mega rampas bueno bueno cada salto está un poquito más alejado hay que tener cuidado con eso vale vamos cada salto está más alejado que el otro así que hay que tener muchísimo cuidado vale perfecto perfectísimo 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 y agarramos el punto de control vale gente quedan ya bueno ya se está terminando el parkour este con el dune vale uy esta zona gente esta zona vale hay que tener cuidado con esta zona porque se nos puede ladear el dune y la verdad no queremos que se nos ladee el dune no vale vamos rápidamente agarramos velocidad aquí no nos va a pasar nada porque son solamente curvas vale vamos perfectísimo ahora si lo estamos haciendo brutal el parkourcito está muy bueno está muy bonito el parkour o sea muy bonito un poco repetitiva la parte esa de la parte de las señales pero afuera de eso todo bien vale gente vamos por esta zona bueno 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 que se repite la parte de las señales allá adelante no puede ser gente vale vamos perfecto no no te caigas ni si te ocurra caer te agarra el punto de control por lo menos bueno gente la suerte en serio que tengo es de cangrejo vale vamos a tener que agarrar estas rampas otra vez o sea la plataforma perdón vale perfecto perfectísimo perfectísimo uy 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 está complicada vale vale perfecto gente se repite la parte se repite bueno reaparecemos reaparecemos porque aquí ya no me puedo pasar esta parte se repite la parte gente se repite la parte de las señales a ver hay que tener muchísimo cuidado con esas señales vale vamos pasante que no si 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 no uy casi me quedaba ahí arriba gente casi me quedaba ahí arriba pero bueno a ver vamos a intentar pasarlo nuevamente casi me quedaba ahí arriba gente no puede ser o sea estamos teniendo la suerte vale ahí pasamos vale ahora hay que esperar vale gente yo no sabía que seguía revertir la parte de las señales literalmente yo no sabía que seguía revertir esta parte pero bueno un poquito está easy igual está easy o sea literalmente está easy pero igual un poquito complicada así que está vale vamos perfecto vamos perfectísimo brutal lo estamos haciendo brutal vale vale llevamos 31 puntos de 32 o sea agarramos el punto de control y ya está la meta y pues bueno gente tenemos que tirar esos como jugar a los boliches ahí en la meta no bueno bueno gente creo que agarré punto de control así que si 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 ah no no agarré punto de control ah si 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 que agarré punto de control pensé que no había agarrado punto de control pero si agarré gente si agarré punto de control vale vamos bueno gente la verdad nada muy complicado el parkour con este dune o sea literalmente no y ahora me caigo para adelante solo gente muy complicada la parte esta con el dune muy complicada la parte esta con el dune a ver vamos modo de concentración mi gente vale vale perfecto ok 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 hay que agarrar el punto de control gente hay que agarrar el punto de control vamos vale agarramos el punto de control vale ya gente queda el último punto de control que sería la meta y pues bueno gente si les está gustando el video y si les gustó el video y si lo vieron hasta el final suscríbanse por favor gente que ya saben que con un like apoyan muchísimo al canal y con una suscripción así que bueno gente si les ha gustado denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video gente hasta la próxima adiós